Yo entiendo en mi criterio personal que es un argumento excesivamente simplista mencionar que financiando el Estado, financiando el ciudadano, la campaña de los partidos políticos se va a evitar la corrupción de los mismos. Más bien deberíamos, yo soy más partícipe de que en el nuevo código, en la nueva ley de partidos políticos se establezca una norma específica donde el candidato pueda dar, pueda hacer conocer las fuentes de financiamiento lícito de su campaña y si hay alguna probabilidad de que se está financiando de manera ilegal, ilícita poder no solamente sancionar en el ámbito del derecho penal, sino también en el ámbito de materia electoral definitivamente suspendiendo la personería jurídica del partido político. Entonces tendríamos que haber sanciones también, pero no soy partícipe de que el pueblo boliviano, la gente humilde, pueda financiar las fases, muchas veces las campañas de los partidos neoliberales.